Hola, ¿qué tal? Hoy estoy encantadísima de compartir contigo de nuevo y además de eso quiero decirte que sin estructura y seguimiento, coaches, mentores, conferencistas, directores y líderes que estén dentro de un corporativo y que quieran tener un plan B, no pueden alcanzar sus metas económicas y financieras. Y el día de hoy me he traído un invitado que me tiene, mejor dicho, súper ilusionada porque si bien es cierto, cuando comencé a crear este podcast, surgió de esa necesidad de que muchos me dijeron que no estaban pudiendo alcanzar sus metas financieras. Así que el día de hoy tengo a Freddy Hernández, un invitado de honor, asesor financiero estratégico y empresarial, a quien le estamos cumpliendo ese propósito de inspirar a las personas. Así que tú que nos estás escuchando en este momento, quiero contarte que él es un estratega digital que se basa en datos. Ojo, ha asesorado a más de 120 empresas. Es copropietario de un centro de acondicionamiento físico, que ese es uno de sus negocios, pero también es escritor, es conferencista, es banquero con más de 12 años de experiencia en banca corporativa. Vean, se graduó de Mercado y Ventas de la Universidad Americana. Tenemos que sacarle muchísimo provecho porque tiene una especialización en Management y Development de la Universidad de California. Además de eso, una especialización en negocios digitales con la Aden Business School. Vean, para hablar de ventas, él es egresado del Club del President Sandler. Además de eso, training del programa internacional, de ese programa que se especializaba en ventas y no habías escuchado. Tiene una voz encantadora, porque además de eso está certificado en locución y comunicación de Elco. Para, en Costa Rica, ha sido exdirector y consultor del Business Network International, BNI. Y además de eso, tiene todas las certificaciones como trainer en marketing, relacional, coaching. Se ha especializado en varias formas de coaching. Una de ellas son que es una certificación que da el Incaes Business School. De hecho, para quienes no saben qué es el Incaes, es este lugar en donde la gente hace maestría, avalado por Harvard, ¿verdad? Es miembro de la Junta Directiva y Secretaria de la Fundación de Aldeas Infantiles SOS. Eso me encanta porque tiene esta labor altruista y que además de eso tiene la capacidad de ayudar estratégicamente y financieramente a muchas personas. Ha impartido muchísimas charlas en educación financiera y además de eso, ha impactado a muchísimas personas con su contenido. Al final de esta sesión y en la descripción, seguramente vas a poder seguirlo en sus diferentes redes sociales porque te va a encantar compartir con él. Mi querido Freddy, ¡qué gusto y alegría volverte a encontrar! ¡Qué bueno, qué bueno! No, más bien, yo encantado de poder estar conversando con vos siempre con esa energía que me parece que es muy contagiosa. Y bueno, nada, encantado. O sea, estoy súper emocionado, de hecho, de conversar con vos para este podcast porque particularmente a mí me gusta mucho hacer contenido, pero a veces me emociona más, a veces más que otros. Yo creo que estoy particularmente emocionado de esta conversa porque estoy seguro que pueden salir muchas cosas de mucho valor para mucha gente. A mí me encanta como pensar en esa dinámica, todo lo que puede suceder cuando alguien lo escucha a uno que también lo conoce y demás. Entonces, agradecerte un montón por tomarme en cuenta para conversar con vos en la tip. ¿Quieres potenciar al máximo tu marca personal y atraer abundancia? ¿Mejores relaciones, paz interior y elevar tu nivel de energía? Ponte cómodo y prepárate para sentirte y ser fascinante con Catalina Valencia. Y es tan lindo porque, mira, yo recibo mensajes de gente que me dice, Cata, hace siete años, hace diez años escuché tu contenido y a partir de eso hice esto y esto otro y esto otro. Y yo le hice, ¡guau! Todo eso es maré. Entonces es muy lindo. Y además de eso, bueno, Freddy, la razón por la que estás en este podcast es porque yo hice esta entrevista en LinkedIn a coaches, mentores, consultores, personas que están en el mundo corporativo y que quieren vivir de esta maravillosa profesión y deseo de servir a las personas, pero nos encontramos con algo súper interesante. Número uno, a la gente no le gusta vender, pero número dos, por más de que quieran promocionar sus productos, como que no les dan los números. Así que qué rico que estés aquí con nosotros para que nos enseñes y nos ilustres. Pues contanos, contanos de dónde viene ese deseo tuyo de querer ayudarnos, porque sé que tienes mucho por compartir. Qué bueno, bueno. Qué interesante, ¿verdad? Porque, de hecho, este tema de cuando uno se pone a pensar en el mundo, digamos, de los servicios o de emprender como tal, ¿verdad? Hay tantos elementos que empiezan a salir, ¿verdad? A la luz. A veces uno se crea un negocio, o sea, visualiza un negocio en la cabeza, ¿verdad? Con una idea determinada y cuando sale al mercado empieza a ver ese montón de cosas o inclusive antes de salir al mercado uno empieza a ver que hay un montón de detallitos que hay que hacer, ¿verdad? Que si voy a facturar a mi nombre, a nombre de la sociedad, que si voy a, ¿verdad? ¿Cómo voy a llevar el control de los clientes? ¿Y cómo voy a hacer el otro? ¿Y cuánto cobro? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y si cobro mucho y entonces nadie me contrata? ¿Y si cobro un poquito nadie? O hay gente que dice, yo nada más hago lo que voy a hacer y si me sale bien, pues bien. Y si no, también. Porque hay un montón de historias, entonces yo creo que a mí particularmente lo que me gusta, digamos, de lo que hago en mi día a día es tengo una cabeza muy numérica, ¿verdad? Porque por default he estado relacionado a números toda mi vida, pero también mucho al área comercial, ¿verdad? Y me encanta pensar que parte de la experiencia que uno reconecta con los años, ¿verdad? Porque hay pocos o muchos, siempre hay experiencias que pueden dejar una marca positiva en la gente. Entonces a mí me encanta pensar que mi experiencia, a la hora que se lo comparto a alguien, algo le queda. Digo, porque creo que yo siempre he creído que la magia del contenido está en como cada uno de nosotros procesa esa información, ¿verdad? Uno escucha a alguien y lo que le aplora en la cabeza son pensamientos que dicen, ah, mira, a mí me puede pasar esto y aquello. Y ahí es donde yo creo que es una magia muy poderosa y que cada uno de nosotros se distinga de una buena forma, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un poco el motivador, ¿verdad? Pensando un poquito en la pregunta que me dice, ¿qué te motiva? Creo que me motiva a pensar en el montón o el millón de posibilidades que se abren en la cabeza de la gente cuando escuchan algo que uno dice, ¿verdad? Y todo el montón de puntos que pueden significar hacia adelante en una vida determinada de alguien a partir de lo que uno les pueda compartir con... Yo creo que con esa energía también positiva, ¿verdad? De que realmente es, mira, te dejo esto y si lo aplicaste va a servir. ¿Por qué? Porque lo diste en un montón de otras ocasiones, ¿verdad? Sí, y es que no es que te lo crean, es que lo apliquen y se lo pasen por las venas. Yo digo que realmente el valor más grande que tenemos es crear espacios para que toda la información que hay allá afuera, porque toda se consigue en Google, porque toda la puedes encontrar por todos lados, las personas puedan llegar y pasarse por las venas esta información que vamos a compartir y se la apropien. De nada sirve tener mucha información si no la aplicas. De hecho, tengo un gran amigo que dice que la abundancia es aquello que haces con la información que te llega. La abundancia es aquello que haces con la información que te llega. Y mira, tengo a muchísimos amigos, coaches y conferencistas y mentores y ¿sabes cuál es la problemática número uno que me dice todo el mundo? Yo no sé venderme, yo quiero conseguir a alguien que venda por mí. Así que, ¿qué te parece si nos cuentas? Un poco porque cuando me acerqué a ti te dije, cuando me invitaron a ser trainer de la metodología How to Fascinate, yo me puse una meta, que como comunidad y como tribu lleguemos a un millón de personas en el mercado de habla hispana. O sea, por lo menos ahí hay una meta clara. Pero dije, no tengo ni idea cómo va a llegar y me voy a encontrar de personas, de camino con las personas correctas y bueno, aquí me estoy encontrando con vos. Así que, ¿por qué no nos ayudas a aquellos que tenemos tal vez esta meta tan grande, pero también a aquellos que tenemos una meta tal vez un poquito más pequeñita o diferente para que nos orientes? Bueno, a mí me encantan las metas porque creo que es como el montón que le da uno el por qué hace lo que hace, ¿verdad? Y creo que hay de todo tipo y todas son válidas, ¿verdad? Yo creo que algo que a mí naturalmente siempre me ha nacido pensar cuando me planteo metas es el por qué de esas metas, ¿verdad? Y cómo le asocio un número a esas metas, ¿verdad? Eso es algo que es muy importante y entonces algo con lo cual yo creo que uno podría empezar a hablar de este tema de cómo ordenar numéricamente y cómo yo me vendo yo mismo es que creo que el tema del factor de credibilidad es algo que no te puede digamos en el mundo digamos de coaches, conferentistas, etcétera, es algo que la gente te lo compra porque cree en vos y ni siquiera es que lo compran es que llega un proceso natural en donde la gente empieza a descubrir que compatibiliza tu discurso o tu forma de transmitir con la forma en que ellos ven la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los puntos iniciales en esto es como cada uno de nosotros se cree su propio cuento, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros se cree su propia versión de lo que está compartiéndole al mundo para que a partir de ahí empiecen a sumar esos numeritos para llegar a ese millón por ejemplo en el caso tuyo yo en mi lado yo creo que mucho de mi visión está asociada a los números y creo que parte digamos si lo pusieran un número similar yo diría bueno a mí me encantaría que ese millón también empezaran a entender que muchas de esas decisiones del día a día pueden estar relacionadas a los números sin que esto sea que los números sean aburridos y no quiero enfocarme solo en los números lo que quiero decir es que nos guste o no los números las finanzas en general están asociados a nuestra vida cotidiana o sea no hay forma que nos quitemos verdad que tengamos que decir bueno quiero vender bueno cuántas 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 es mi capacidad productiva cuántas horas estoy dispuesto a trabajar voy a hacer esto presencial voy a hacerlo virtual y entonces ahí empezamos a aclarar un poquito los nublados de por dónde quiero caminar bueno y eso se asocia bueno y cuánto quiero ganar para saber cuánto quiero cobrar y entonces ah ok muy bien entonces uno dice bueno y si abordo a 60 personas por decir un número al aire bueno será que de esas 60 probablemente se interesen 30 y de esas 30 probablemente le pueda vender a 5 o 6 o ni siquiera vender sino es que se compaginen conmigo y lo que yo hago pues tiene un costo porque mi inventario es tiempo digamos de los servicios y ahí empezamos como estructural ojo que ahí estoy dando un montón de datos que están relacionados con números y es algo que surge naturalísimo o sea naturalmente empezamos a buscar personas porque esas personas creemos que tienen un potencial para lo que nosotros hacemos y les podemos ayudar porque creo que mucho del elemento comercial a la hora que uno se vende como 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 conferencista profesional en diferentes temas va relacionado a eso entonces yo creo que lejos de poner a alguien a venderlo a uno creo que es como creamos nosotros nuestro propio sistema nuestra propia estructura para que sea sostenible porque creo que hay una palabra interesante en el mundo de los servicios que es la sostenibilidad y cuando digo sostenibilidad probablemente mucha gente le venga a la cabeza en términos de botar basura en los diferentes colorcitos y reforestar árboles pues eso es un tipo de sostenibilidad que se asocia a un elemento de sostenibilidad ambiental pero hay sostenibilidad de negocio que para nosotros es un negocio porque al final de cuentas creo que hay una necesidad implícita en lo que hacemos en el día a día y es que todos tenemos cosas por pagar llámese no precisamente deudas pero hay que pagar la casa o hay que pagar en donde vivo o hay que pagar la comida o hay que pagar el aprendizaje por ejemplo porque a veces nos gusta seguir aprendiendo entonces yo creo que uno de los diferentes elementos para empezar a estructurar de cómo me vendo es empezar con ese diálogo y ese diálogo nos empieza a llevar o bueno cómo desarmo esta cosa y creo que eso es uno de los puntos que hablábamos ¿verdad? cómo estructuro todo lo que hago para vender porque no es nada más ir a vender y antes de continuar con la parte de vender ¿por qué no nos contás un poquitito cómo fue que decidiste vos llegar a emprender y vender porque tú antes trabajabas en un corporativo y banca entonces ¿por qué no nos cuentas un poco ese motivador? porque a veces necesitamos como un espacio de querer entender que estamos en una zona en donde estamos en una zona de confort en donde tal vez estamos recibiendo un salario mensual o tal vez estamos viendo a ver como clientecito por aquí clientecito por allá y me está ayudando a cubrir estas deudas pero ¿qué fue lo que sucedió en vos? contánoslo claro bueno yo particularmente lo que hacía lo que hice durante muchos años de mi vida en banca era una forma muy coloquial de decirlo era buscar empresas todos los días para prestarles plata yo siempre lo regreso muy bueno ¿para qué? bueno porque trabajaba en bancos y entonces lo que hacía era crédito corporativo trabajé durante algunos años 10 años en ese momento y cerca al final de esa carrera una vez me recuerdo que hice un crédito que duró duré más o menos como un año haciendo todo el proceso con el cliente era un negocio de más o menos unos 15 millones de dólares en donde el crédito tenía una participación casi que de 12, 13 millones de dólares tenía un montón de elementos técnicos porque era una planta hidroeléctrica que iba a hacer una venta entonces había que entender un montón de elementos o sea le invertí un montón de mi esfuerzo y de mi energía a que el crédito saliera y después de un año de hecho fue fue tan complejo en su estructura digamos que tuvimos que ir a firmarlo digamos a Panamá por un tema fiscal inclusive lo recuerdo perfectamente entonces fue un reto interesantísimo que yo dije wow o sea el conocimiento que he logrado adquirir a lo largo de los años para poder hacer una transición de estas me dice que algo sé yo de esto y que este conocimiento es interesante en aquel momento yo no tenía ni idea de que eso era monetizable pero yo decía esto imagínese si yo hubiera hecho esto para una empresa cuando se formaliza el crédito recuerdo que la comisión de desembolso del banco era más o menos unos 130 mil dólares la comisión de los abogados que crearon el fideicomiso porque eso se hizo en una figura de fideicomiso eran de 130 mil dólares los avalúos que se habían hecho de las propiedades que eran del crédito había hecho como 30 mil dólares y el ejecutivo no se ganó nada más que una felicitación del jefe que lo había hecho muy bien y que qué maravilloso trabajo porque en bancas las metas son súper robustas y entonces había una serie de indicadores que había que cumplir entonces aunque me había volado en el indicador de crédito pues el indicador de otras cosas tal vez no se había podido lograr y entonces no me gané nada y en ese momento yo me dije a mí mismo aquí mejor aquí corrió que aquí murió yo ahí mismo me dije mira sí me encanta este mundo y me encanta hablar de millones de dólares porque suena súper apasionante como si fuera uno el dueño de los millones pero técnicamente me di cuenta aunque ya lo sabía pero me caí en cuenta de que de que nada de eso primero nada de eso era mío en el sentido de digamos de estructura y segundo que mucho de mi talento se podía monetizar y estaba técnicamente subutilizado y que si yo hacía las cosas por mi camino pues podría tener unos resultados mucho más interesantes entonces en ese momento fue justamente donde dije yo me voy de aquí ahora no lo hice de buenas a primeras sino recuerdo que y esto es interesante y esto casi nunca lo cuento porque probablemente no me surge la conversa recurrentemente pero recuerdo que yo lo primero que hice en ese momento porque no sabía qué iba a hacer tan estructuradamente dije yo voy a hacer una sociedad yo no sé qué voy a hacer pero lo que tengo que hacer es que a huevo como decimos popularmente voy a hacer algún negocio que pague por lo menos los impuestos de las sociedades y los impuestos que correspondan y fue así o sea así tal cual lo único creé una sociedad no tenía mucha claridad de qué iba a hacer empecé digamos a buscar algunos negocios como de referir a un contador etcétera pero vamos y cuando me di cuenta empecé a estructurar mi modelo de negocio que me permitió tiempo después pues dedicarme 100% y salir del mundo corporativo que también fue una decisión que se las trajo y que no era así nada más de chao me voy sino una decisión yo creo que parcialmente analizada digo parcialmente analizada porque entre más uno analiza cae en parálisis por análisis entonces yo dije bueno hay elementos que hay que cubrir y los demás pues no los tengo tan claros pues me voy ¿por qué? porque yo sé que tengo la capacidad entonces de fondo había un sentimiento implícito en mí mismo que decía usted sabe lo que puede hacer entonces confié en sus capacidades y tírese a que sus capacidades lo vayan llevando ¿verdad? suena un poco normal pero de fondo las cosas iban caminando a partir de esa de ese elemento entonces ese fue como el punto en donde todo esto empezó a a dar un giro que hoy años no puedo decir que yo salí de banca más o menos hace unos que será cinco no siete años tal vez y hoy por hoy estoy en una realidad totalmente ¿verdad? distinta en donde tengo varios negocios estoy en el mundo de la tecnología estoy en el mundo de la asesoría empresarial en la asesoría de finanzas personales en la asesoría también tengo pues estoy involucrado en el mundo de la construcción porque soy también en el negocio de construcción entonces creo que aquella corazón tenía razón ¿verdad? entender los números grandes te hacía entender que podías hacer algo por vos y sabes que he visto a muchos profesionales grandes vendedores recuerdo era como por dos mil cuatro más o menos y conocí estaba comenzando el mundo de internet y conocí a un experto en ventas que había trabajado en IBM y había vendido millones y millones de dólares y recuerdo que hablábamos acerca de cómo él sentía lo fácil que había sido liderar ese equipo dentro de un corporativo pero que él no se sentía capaz ni con la mentalidad para él mismo vender sus productos y sus servicios ya una vez que había salido del corporativo entonces creo que aquí tocas una fibra muy bonita y es hay muchas personas que están diciendo bueno si me despiden yo tengo que tener un plan B si tal vez yo tengo conocimientos que aquí en el corporativo funcionan muy bien pero que también podría ir desarrollando sin soltarlo por completo algo que me permita hacer algo adicional y que me genere ingresos que sean como para mí pero tres hay una cosa muy importante tener la meta clara saber qué es lo que necesito y cuánto necesito y a veces no vemos esos números en transparente y a veces como bien decías no nos gusta jugar con los números así que para quienes no nos gusta jugar con esos números qué recomendación nos harías en este instante claro es interesante porque a veces hay gente que no le gustan los números hay gente que le gustan los números pero cuando entramos en el mundo de hacer un emprendimiento o alguna idea de negocio yo creo que hay varias cosas que hay que tener claro yo siempre he creído que los negocios hasta cierto punto y con las distancias que puede representar lo que voy a decir es son una ecuación ok cuando me refiero a una ecuación es vos sabes que si haces A, B, C, D, Y, Z vas a tener unos resultados determinados ok que pueden ser diferentes entre un negocio y otro pero digamos tiene una una secuencia lógica de cosas que si se hacen vas a tener un resultado positivo ok pero creo que aparte de empezar a entender un poco esto digamos que esta parte te las traes como sé lo que no sé verdad y esto es es súper interesante porque entonces como yo sé que es lo que no sé para poder meterme en este negocio entonces como hacemos para empezar a cerrar esas brechas cuando digo empezar a cerrar esas brechas es a veces hay gente que se tira a hacer negocios y cree que nada más es ir a vender y nunca sabe cómo estimar sus precios para poder cubrir su estructura de costos y cuando digo estructura de costos es para que también eso puede sonar común pero explícame porque eso es muy complicado bueno ya entendí en mente que tengo que pagar entra plata y sale plata y luego vamos a la esencia más básica es como el ministro si entra y sale abajo tiene que quedar positivo o negativo ¿verdad? ¿y sabes qué pasa que la gente dice ay no es que no tengo que hacer nada porque tal vez hoy en día hago mi emprendimiento y hablo una abro una cuenta de Instagram y no tengo que pagar nada mentiras y el tiempo que estás invirtiendo y la energía que estás invirtiendo y no no solo eso por ejemplo ese ejemplo está perfecto imagínate te hago una cuenta de Instagram y ya digo yo y entonces te das cuenta que empezás a trabajar hacer tus propios artes ¿verdad? para que digamos arte me refiero a imágenes que puedan describir cuando te das cuenta no pasa nada no pasa nada será que es que los artes son muy feos entonces tengo que invertir en un diseñador ¿verdad? y después me doy cuenta que quiero hacer algo para atraer a la gente entonces quiero hacer un workshop pero el workshop ya no tengo tantos seguidores necesito meterle pauta y eso es plata ¿verdad? y después necesito ¿verdad? comprar o adquirir una plataforma para dar el workshop entonces si digamos ¿qué es Zoom? ¿qué es lo más barato? 14 dólares ok alguien dirá por ahí en su mente no pero también hay otra que dirá sí claro pero me explico entonces cuando empiezas a ver ese tipo de cositas te empiezas a dar cuenta que hay un montón de costos anunciados a operar un negocio ¿verdad? y a veces pasa mucho también que la dinámica creo que nos han vendido socialmente una idea de que los negocios son para ¿verdad? tomarse una foto de un reloj de 20 mil dólares al frente de un volante de un cargo de 300 mil dólares y es que es una locura ¿verdad? porque a veces la gente dice es que mi sueño es volverme millonario todo bien con tu sueño yo no estoy diciendo que esté malo lo que quiero decir es ¿qué tan preparado estoy para que ese sueño sea realidad? y lo otro es habría que ver si realmente desarrollando tu capital a ese punto o sea una decisión sensata gastar la plata así ¿verdad? entonces hay un tema financiero más allá de eso sin perder la línea de ideas lo que nosotros deberíamos empezar a hacer es imaginarnos el negocio caminando para entender cuáles son los costos que están asociados y utilizar una hojita Excel o una hoja en blanco inclusive para los que son más inestésicos y agarrar y hacer la lista y decir ok ¿qué gasto debería yo tener en esto? y si no sé cómo empiezo a ver a personas que hacen algo similar a lo mío porque difícilmente salga alguien con algo único digamos que puede ser único en concepto pero al final encuentras la esencia del negocio va a ser igual a alguna otra y ya hay alguien que pasó por ahí y que podríamos nosotros decir y es súper válido porque comienzas a identificar y no se trata de competir o mercantilizar de cobrar más barato sino se trata de comenzar a entender qué es lo que hay en el mercado pero también entender a qué audiencia le quieres hablar a qué público le quieres llegar pero entender que no lo podemos hacer todos solos y nos pasa muchísimo que entonces terminamos aprendiendo Canva para aprender a hacer artes y terminamos queriendo hacer los números cuando no tenemos la paciencia para hacerlo y terminamos queriendo hacer todo yo te contaba el otro día cuando nos reunimos yo en lo que soy buenísimo es dando capacitaciones y conectando con las personas para mí ese es mi talento único y donde yo tengo el mayor valor pero si necesito poder crecer necesito entender que no estoy sola y que ahí está el poder de la complementariedad y que para poder tener ese poder de complementariedad necesito comenzar a entender que necesito hacer equipo entonces no se trata de voy a cobrar más barato ni no cobrar sino entender que sí tienes unos costos total y esos costos también verdad creo que el punto de entender los números y la importancia en la ecuación te empiezan a dar también otra visualización inclusive de tu propio modelo de negocio cuando me refiero a un modelo de negocio hay gente que probablemente quiera llegar a un tema de volumen y hace costos bajos o sea tickets bajos hay otra gente que dice no yo soy muy premium y cobrar tickets muy altos entonces tiene menor cantidad de repetición y esos son números que hay que estructurar quiero que no que la gente que no escuche no pierda el hilo de las ideas yo las tengo muy en mi cabeza entonces la línea de ideas es yo empiezo a hacer esos supuestos de mi negocio para empezar a entender por donde yo voy a gestionar las cosas para que esto crezca sin dejar de lado mi pasión lo que le apasiona es dar maravilloso entonces acepte primero ese excelito porque hay que entender la esencia porque si alguien más me lo hace yo no entiendo eso entonces no voy a saber cuando hay errores ahí yo eso sí creo que hay muchas cosas que uno tiene que ir aprendiendo porque vuelvo a lo que decía hace un rato como sé lo que no sé y eso es jodidísimo porque hay una mezcla entre ego y desconocimiento que nos pone los ojos una venda en los ojos y creemos que sabemos todo y estamos cerrados entonces hay que estructurarlo hay que empezarlo a pensar eso nos va a decir ok si yo vendo tantos cursos tantos charlas tantos servicios de coaching en tanto tiempo esto va a generar estos números y eso empieza a darnos un poquito de estructura hacia adelante de lo que sigue en el proceso porque la lógica más básica de los negocios y cuando la gente emprende es yo emprendo porque como bien decías estoy en el corporativo y tengo un plan B o me despidieron y tengo que hacer el plan B ejecutable entonces ese plan B ejecutable si nos vamos a la lógica más básica de sobrevivencia es nosotros trabajamos porque tenemos necesidades básicas que cubrir y de hecho hay una premisa económica que dice que hay necesidades ilimitadas para recursos limitados entonces en el buen país español todo sí queremos de todo pero no alcanza para todo ok 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 queremos de todo pero no alcanza para todo decime si no pero por supuesto oíme definitivamente entonces en ese poder de la complementariedad consigo personas que me pueden explicar cómo lo logro cómo llego cómo alcanzo la meta y cómo me voy a alcanzar esa meta pero también viene el proceso de ahora está de moda que los clientes me busquen por por LinkedIn o por Instagram y entonces la gente se queda esperando que la gente los contacte ya hemos dejado de hacer ese proceso de prospectar total y qué hay que hacer ahí contanos bueno ahí yo creo que hay dos cosas importantes en el tema de la prospección número uno es dejar la vergüenza de lado y número dos tener objetivos claros y entender que hay elementos inclusive hasta estadísticos y con esto me refiero a muchas veces cuando la prospección la dejamos de lado porque entró el mundo digital hoy por hoy hay muchas personas que no tienen ni idea de cómo se prospecta y no les pasa por la cabeza agarrar el teléfono y llamar a alguien para decirle mira es que me llamo culano y quiero decirte que yo hago X, Y, Z bueno es que yo tengo una teoría lo que pasa es que la gente tiene miedo de levantar el teléfono porque no sabe qué decir y eso es lo más difícil para las personas pero bueno digamos que eso ya lo tenemos resuelto y sabemos qué decir y sabemos que somos fascinantes levantamos el teléfono y qué pasa yo particularmente creo que antes de y algo que va asociado a eso que van a decir es a veces la gente no se da la tarea de entender bien a quién voy a llamar o sea cuando digo esto es a quién le voy a llamar y cuál es como dice una metodología cuál es su dolor o sea que yo voy a llamar a alguien en la teoría de que yo quiero venderle algo o quiero ofrecerle algo y a veces una solución pero esa otra persona tiene una realidad una realidad de vida entonces yo tengo que lograr entender en la prospección que si lo que yo realmente voy a ofrecer tiene sentido y concordancia a veces a mí a veces me llama gente para ofrecerme cosas que no tienen ni pie ni cabeza por ejemplo qué sé yo te voy a poner un ejemplo que no pasado pero te voy a dar el ejemplo para lo que estamos diciendo alguien me llama a mí para decirme que tiene no sé que vende uniformes de fútbol por ejemplo yo soy cero de fútbol a mí no me gusta el fútbol yo no sigo el fútbol no juego el fútbol ¿por qué? porque a mí me gusta el gol entonces no tengo nada que ir con el fútbol y respeto el fútbol como deporte que es pero a mí eso no relacionaría conmigo o sea esa persona conmigo probablemente nunca va a tener una posibilidad y eso creo que ya lo sabemos todos pero a lo que voy con la prospección es hay que saber cuáles son las herramientas que necesitamos no solo del speech telefónico o del speech de venta o del speech de mensaje porque ahora también mucha de la comunicación se vuelve por mensaje copy paste además exacto copy paste exactamente ni siquiera lo hacen personalizado pensando en ti sino copy paste exactamente entonces creo que es hay que hacer una mezcla primero de esa empatía y segundo es cuáles son las herramientas que voy a necesitar cuando digo herramientas es la persona del otro lado si no te conoce necesita primero validar la credibilidad porque el punto principal de todo yo creo que empiezan a ser en la credibilidad si alguien te llama de la noche a mañana y te ofrece algo muy bueno y vos decís será esto de verdad o no digo interventemente lo que sea y ahí es donde empieza el proceso realmente cuando digo herramientas es bueno tenés links con información clave tenés un lugar o un sitio web en donde lleguen los clientes a los que estás tratando de prospectar como para decirle mira si quieres ver más de mí esta es mi página anda a visitar y en esa página tenés bien estructurada tu información y entonces la gente dice sí pero es que eso ya no es prospección no no claro está totalmente asociada a la prospección porque es la forma en que la gente que podría ser cliente por lo que se llama prospección entiende qué haces cómo lo haces y puede generar esa conexión con la credibilidad que necesitas para que realmente algo sucede en el término de venta y que esa venta se materialice y es que es tan real porque bueno digamos que ahora LinkedIn o Instagram nos permite como generar ese posicionamiento y el compartir esa información y generar esa autoridad pero construir todos esos activos nos lleva nuestro tiempo y nos lleva el estructurarnos y eso es una de las cosas que más me gusta de nuestra conversación y es que vos sos una persona de estructura vos sos una persona de procesos nos estás diciendo que definitivamente sí tenemos que prospectar porque tenemos que tener herramientas para poder hacer esa prospección de una manera cara total y es que es así por ejemplo yo tengo un negocio de tecnología y tengo dos vendedores ahí y yo soy el que los voy guiando y los voy filtrando hacia las ventas y por eso es que se dan los resultados entonces esto que le estoy diciendo funciona porque ya lo vivo lo vivo activamente entonces el estructurar las herramientas de venta es tan importante como la venta en sí como qué es lo que realmente me está comprando el cliente entonces cuando uno empieza a pensar en eso la gente yo creo que lo que le puede servir muy bien es hacer un ejercicio de agarrar una hoja blanco o un lápiz o un lápiz y empezar a hacer un tipo de diagrama de flujo a como lo quieran entender en sus cabezas de que paso uno qué es lo que hago qué voy a llamar qué voy a decir qué posibilidades me van a dar en cada una de las posibles respuestas porque hay un sinfín de cosas en donde también se toca el ego pero si usted agarre y llame y mire no, no me interesa y entonces usted dice pero cómo no me interesa o sea porque hay gente que no tiene ni idea de quién sos y porque no le diste los argumentos suficientes para que te dijeran que sí y porque no le diste los argumentos suficientes pero eso va a pasar si hacemos la prospección en esa dinámica o inclusive por ejemplo a veces pasa a mí me ha pasado de todo a mí me ha pasado que por ejemplo alguien me dice me recomienda y entonces yo llamo a la persona y la primera persona que me recomendó nunca le habló de mí porque se le olvidó y cuando yo lo llamo lo agarro en frío no tiene ni idea y más bien se vuelve una confusión eso pasa pero vuelvo a la estadística que les decía en el inicio ahora tuve que llamar 60 porque también dieran que podría interesarles para que se hiciesen en X cantidad entonces esto es parte del proceso de la mente y es parte de la estructura si yo lo tengo en mi cabeza en paso 1 paso 2 paso 3 aquí puedo hacer ABCD YZ y esto significa que tengo una herramienta que tengo un video que tengo un PDF que tengo una sesión en vivo Y que es prueba y error ¿verdad? Porque al final de cuentas decimos ok como te contaba al principio de la sesión hay muchos coaches que me dicen yo lo que quisiera es que alguien me vendiera pero si tú no te vendes primero no sabes cuáles son las respuestas y no vas a poder delegarle a un equipo las cosas que te pueden hacer entonces sí es tener la tecnología la transformación digital llegó para quedarse pero la parte humana de lo que tú sabes vender solamente tú lo puedes vender y lo puedes automatizar y sistematizar ¿verdad? Correcto correcto o sea a veces la gente la gente dice sí claro yo quiero hacer un curso ¿verdad? y lo voy a subir en línea y eso se va a vender y lo pongo baratísimo y se vende por football suena increíble ¿verdad? pero llega más diferente a la realidad llegar a ese punto ¿verdad? es un esfuerzo violento que hay que construir un montón de credibilidad que puede ser que la gente la tenga o sea lo que quiero decir si la persona que nos está escuchando está sentado en su oficina corporativa lo cual es maravilloso pero hay que empezar desde ya construir porque yo creo que ¿verdad? uno y esto va muy asociado al mundo digital porque al final de cuentas estamos en el mundo digital en que nos guste o no nos guste uno tiene que tener una identidad digital y con esto me refiero a la gente tiene que ver qué es lo que hacemos ¿verdad? ahora con esto no es hay mucha gente que dice no es que a mí no me gusta bueno también saben que no te guste pero es que ahí estamos evolucionando como sociedad nos guste o no a tener una identidad digital y eso significa cuál es tu credibilidad digital que es lo primero que haces vos cuando vas a ver a alguien probablemente te vas a buscar su dieta hagamos un link y ven qué cantidad de usuarios lo siguen ves qué contenido pone verás si es relacionado si es serio si es no si está a favor de un partido político o no o sea esas son cosas que la gente lee y eso es parte de la prospección o sea eso es parte de la estructura de venderme yo como persona y como profesional y creo que también en esa dinámica es que tenemos que ser nosotros mismos en ese proceso porque mucha gente a veces yo a veces me meto en perfiles por A o por Y de gente de gente que usted ve que parece que es perfecto todo digamos la actualización y la imagen y se ve encantador pero entonces no ves realmente quién es la persona que está detrás de eso y entonces a mí particularmente me genera me genera desconfianza y es que se nota mucho porque si tú no sales hablando contando diciendo puedes tener una cuenta hermosísima pero cuando llegas no tienes el resultado o puedes estar contando mucho en publicidad pero cuando estás enfrente del cliente no se lo puedes explicar exacto entonces yo ahí creo que eso se construye y parte de todo lo que estamos hablando es que yo creo que la mejor venta la que no se da forzada o sea la que no por ejemplo a mí me pasa mucho que yo a veces a veces hago un video yo le hablo en mi comunidad mucho a emprendedores particularmente yo a veces hago un video de un tema educativo en el hace poco por ejemplo hice uno hablando sobre cómo funciona un fideicomiso ¿por qué lo hice? porque me parece que mucha gente no sabe cómo funciona y me pareció interesante que la gente conociera desde una perspectiva súper sencilla eso detona cada vez que yo hago un video así que me contacten por lo menos unas 5 o 6 personas pidiendo mi información de cómo yo los puedo asesorar entonces claramente mi contenido tiene una línea de educación que por default genera una posible venta entonces ahí yo estoy prospectando y ahí está y ahí hay un punto importantísimo que quiero resaltar y es que a veces que no se le quede a uno en el papelito o en el mensaje sino que cuando estás prospectando no quiero decir que porque te contactaron una vez te van a comprar hay que dar un seguimiento decían yo trabajé mucho tiempo con gente de seguros de vida y tenía un súper mentor que se llamaba que se llamaba Ángel Moreno que fue uno de los estrategas y facilitadores de las compañías más grandes de seguros en el mundo y él contaba que en esa época una venta requería de al menos unos 8 contactos sin embargo hace aproximadamente unos 4 años escuchaba que una venta requiere de unos 70 espacios en los que te han contactado ¿cuál es tu experiencia ahí? Bueno yo particularmente coincido con que es una gran cantidad no sé qué tantas porque no me daba la tarea digamos de levantar una estadística como tal conforme uno va mi experiencia digamos cuando me vendo yo Freddy asesor cuando me vendo yo he hecho cosas por ejemplo en mi negocio de tecnología cuando van los ejecutivos a vender el negocio inclusive cuando vendo yo el negocio pero por ejemplo yo uno con el tiempo pues obviamente va mejorando mucho su dinámica de transmisión de ideas que dicho sea de paso algo importante es siempre preguntar primero para que la otra persona le hable y eso es un muy buen tip que a veces a uno se le va yo siempre hago mucha indagación y entonces logro hacer un cierre de negocios muy rápido yo particularmente es más te voy a poner un ejemplo la semana pasada me busco una chica me dice en vez de que yo vuelvo a tu dinero en Instagram tengo una empresa así 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 y quisiera ver si usted me puede asesorar hagamos una sesión exploratoria ahora aquí les voy a dar varios pasos hagamos una sesión exploratoria de una vez para una sesión exploratoria le digo a mi asistente yo tengo un asistente virtual que me hace todo ese tipo de cosas porque si no no me daría tiempo de hacerlo que eso es parte de los costos que les hablábamos al inicio y le digo hágame un favor créeme una oportunidad en el CRM de esta chica con este nombre de este monto posible y estos son los datos hago sesión esa misma sesión listo empecemos mañana entonces empezamos a trabajar mañana de una vez entonces mi siebre particularmente es pero es porque también ya tengo verdad pero una dinámica muy muy bien estructurada de cómo vendo mis ideas y cómo vendo lo que yo sé hacer y en ese proceso yo les digo es muy genuino o sea no es que yo tengo un speech definido sino es que yo sé muy bien quién es mi mi cliente objetivo sé muy bien qué es lo que le duele o sea qué es lo que necesita de mí y por qué me está buscando entonces cuando yo le hablo le digo mire mi dinámica es esta yo funciono así es más yo digo un punto donde le digo a mis clientes y te voy a decir y siempre cierro con eso con los clientes te voy a decir una cosa si a vos primero te da el presupuesto y segundo te hace click Freddy contrata Freddy pero si no te hace click no pasa nada que me digas mira Freddy no quiero trabajar con vos porque si no hacemos equipo esto no va a funcionar entonces yo te agradecería más bien que si ves que no te hago click no me contrates porque vamos a terminar y eso es un detonante violento para que la credibilidad y que el proceso sea muy efectivo pero efectivamente digamos hay muchas muchos va y bienes en el proceso comercial que hay que entender y que hay que llevar controlado por eso ahora decía yo parte de la estructura es un CRM ¿verdad? Customer Relationship Management y ojo porque además de eso puedes tener un super CRM que no le está estacando el provecho porque no sabes cómo clasificar a las personas entonces sin estructura y sin seguimiento no vas a poder alcanzar esos resultados económicos que quieras pero para la estructura y seguimiento requieres pasos entonces ayúdanos con esos pasos vos decís llegó un nuevo prospecto ok tengo mis redes sociales en donde he generado esta autoridad mi página web toda la información que tenés llega una persona como la que te llegó la semana pasada y entonces tenés un primer contacto vamos a hacerlo desde el ejercicio hagámoslo desde dos miradas uno cuando te contactan y dos desde donde tú vas y buscas ¿te parece? dale entonces contanos ¿cuál es el proceso? la línea secuencial en cuando me buscan es que bueno nace de una prospección de contenido que yo hago que hace que la gente confíe en mi criterio y que considere que yo le puedo ayudar en su negocio y cuando vienen para acá lo primero que hago es porque la consulta típica es contame cómo funcionan tus servicios entonces yo lo primero que hago con ese mensaje es contame un poco de qué es tu negocio ahí viene un mensaje entonces una pregunta yo empiezo a preguntar para explorar un poco para entender primero el tamaño de negocio le pregunto abiertamente obviamente por mi dinámica es una pregunta muy natural le decís contame cuánto vendés ¿verdad? que se dedica a tu negocio y eso me permite hacer un poquito de exploración ¿para qué? porque aquí hay algo que me gustaría recalcarle mucho a la gente recordemos que cuando trabajamos en servicios nuestro inventario es tiempo y si nuestro inventario no lo sabemos administrar podríamos perder mucha plata y con eso me refiero es podríamos empezar a recibir un montón de gente que no es nuestro perfil que no son los clientes que probablemente tengan el presupuesto para comprar lo que nosotros hacemos y entonces técnicamente perdemos mucho tiempo ¿verdad? entonces eso se aprende con los años también pero bueno si les puedo cortar algo de distancia en eso maravilloso entonces llega la persona ok cuando ya yo valido que esa persona tiene un posible potencial lo que hago es agendo ahora que hay algo importante cuando le agendo la sesión exploratoria yo tengo uso mucho tecnología entonces tengo un sistema que lo que hago es que les mando un link en donde el link está a mi agenda está sincronizada con mi Google Calendar y la gente automáticamente selecciona digamos el horario que prefiera y de una vez la sesión exploratoria es 30 minutos máximo porque también no podemos invertir demasiado tiempo en una sesión exploratoria y esa sesión exploratoria lo que nos lleva es a enfocarnos en qué va a ser ahora apenas ese link está hecho se crea una oportunidad de negocio en mi CRM o sea yo registro esa oportunidad porque tengo que decirle ahí la marca de donde vino si vino de Instagram si vino de Facebook si me la refirió un amigo etcétera etcétera y de qué es porque también podría ser charlas de educación financiera que yo también doy charlas de educación financiera o puede ser que es para un crédito que también hago eso o para asesoría ok entonces una vez que está ahí registrado hacer la sesión exploratoria y a esa persona le interesa entonces paso a hacerles una propuesta y les mando la propuesta que le digo a mi existente que monté la propuesta que también está en el CRM para que me quede documentado qué fue lo que le propuse para no perder el consultorio después no me acuerdo y no se me olvidó y no encuentro el archivo la computadora se volvió X y Z cosas sí 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 pierdo el seguimiento y entonces no tengo cómo saber qué fue lo que le mandé entonces sale del CRM queda todo registrado todo está siempre en la nube y después llega el proceso de seguimiento yo le mando la propuesta y siempre le mando un mensaje mira ya te mandé un correo con la propuesta para que la revises y me dejes saber cuáles son tus posibles dudas el mensaje se lo mandas por Whatsapp se lo mando por Whatsapp exacto le mando un mensaje pero ya le mandé por correo digamos la propuesta ok le mando la propuesta por correo y le mando Whatsapp un multicanal 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 exactamente ¿por qué? porque no quiero que me pase que después pasan tres, cuatro, cinco días y cuando aparezco haciendo un follow up o sea un seguimiento no, no lo recibí ya perdí X cantidad de días sí sí me mando un mensaje ajá exactamente mando un mensaje y le doy seguimiento y después dos días después estoy dándole seguimiento ahora ahí en el seguimiento descubro yo trato de descubrir ciertas cosas es quiero descubrir si te interesa si no te interesa si tienes el presupuesto o no tienes el presupuesto ¿para qué? porque mi intención no es estar en la preguntadera para que me estén pateando la bola porque hay gente que es así hay gente que por su personalidad le da vergüenza o le da miedo decir mira no, no me alcanza no puedo pagarlo o no me interesa te entregan el famoso sí de engaño o sí de te confirmo luego el legítimo sí, déjame revisarlo entonces yo ahí hay una técnica digamos en ventas que se conoce como reversión negativa y técnicamente es cuando ya hago dos o tres seguimientos y no veo un interés real mira yo le digo déjame nada más Catalina nada más quisiera entender si esto es algo que te interese para poder ajustar mi seguimiento y no ser intenso porque si no todo bien entiendo que si no lo querés hay perfiles para todos y tal vez mi producto no sea para tu perfil de cliente o sea para tu perfil como cliente entonces lo entiendo perfecto nada más te agradezco que me digas si te interesa o no para no estar y eso es súper funcional porque ahí mismo se cae la cortina si es que te están tratando de patear mucho el balde como decimos popularmente y el cliente te dice sí, sí me interesa facilitaste el no así mismo y hay gente que le da miedo que dice no o sea es como uy no no puedo perder que rico que le digan a uno que no que maravilla porque haces que no perdas el tiempo que no estés llamando que no estés pero además de eso dejas la conversación y la puerta abierta porque las condiciones de las personas cambian en cambio si tú tienes esa perseguidora y no te contestan es horrible total y además que le das un sentido profesional al seguimiento porque el término es no pasa nada le decís al cliente no pasa nada que me digas que no nada más quiero que sepas que mi proceso de comercial es profesional y yo le doy un seguimiento correcto para que sepas que así va a ser también mi servicio cuando lo tengas entonces de una vez le das mucha impresión y me ha pasado que hay clientes que me dicen mira sí la verdad es que no y eso es que me doy tiempo al cuenta del tiempo que me refirieron a alguien que sí tal vez tenía potencial entonces por eso es que ese proceso es indispensable entonces eso va para el CRM y una vez que ya si el cliente es cliente ya yo llevo todo mi seguimiento ahí tengo una ficha de cliente de CRM en donde pongo las notas en donde pongo archivos en donde pongo cosas para poder saber todo el histórico que tenga ese cliente eso requiere de orden y de disciplina y de hábitos porque se vuelve un hábito o sea cuando ya se vuelve un hábito ya digamos que la disciplina y el orden pasan a ser un elemento implícito porque ya te acostumbraste a hacerlo o sea ya sabes que agarras un cliente aquí está la propuesta aquí están los comentarios aquí está todo y chao entonces se vuelve sistemático y ahí es donde empiezas a ver que creces y que empiezan a llegar más negocios y una cosa muy linda y es que tenemos que tener cuidado con el famoso CRM porque quizás nos subimos en un CRM compramos el CRM nos cuesta un montón de dinero y no hacemos el hábito así que si tú nos estás escuchando y estás pensando en este momento tengo que ir a comprar un CRM primero necesitas estructurarte primero necesitas quizás entender que hay un proceso y un paso y eso lo puedes hacer con un Excel o con una hoja de papel si eres como yo y lo haces en papeles ten cuidado porque después se te pierden entonces mejor meterlo en un solo Excel y después lo pasarás a tu a tu CRM pero si es importante que entendas cómo funciona tu proceso porque Freddy nos acaba de compartir el de él tú tendrás uno que nos estás escuchando en este momento o quizás no tendrás y habrás tomado nota y habrás dicho rewind, rewind ¿cómo es que hizo? ¿cómo es que hizo? eso está maravilla y así es y creo que obviamente en una conversa como esta pues se quedarán elementos sueltos que mucha gente se pregunte y demás ¿verdad? o hay algunos que tal vez estén un poco más avanzados pero es que ya yo eso lo hice pero ahora ¿cómo hago tal? bueno obviamente es porque no podemos abarcarlo todo en una sola conversa pero estás invitado para una próxima no te preocupes nosotros te queremos más tiempo acá pero verdad entonces eso eso garantiza parte del éxito y cuando digo garantiza parte del éxito es que después esto se conecta con el elemento contable que no se puede dejar de lado ¿verdad? como voy a poner un técnico ahí porque lo que quiero decir es que tienes que tener un contador que parte de los costos que vimos al inicio porque si no tienes bien registrada la información no estás en orden con todas las las legislaciones y regulaciones con lo que puedas estar vendiendo vas a tener un problema tarde o temprano ¿verdad? y eso te lo digo con experiencia de asesor de más de 10 años de estar en el negocio y evidentemente en el país en el que estés y sobre todo ahora una cosa súper importante y es que le estamos vendiendo a diferentes países hoy el mundo se abrió entonces hoy tenés clientes en México en Colombia en Estados Unidos en Argentina en España y el tener esta globalización todos cobran impuestos diferentes funcionan de manera diferente y necesitas saber contar con gente que sepa correcto y es exactamente eso o sea no es saberlo todo es saberlo saber a quién preguntarle y saber y tener el criterio para saber que lo que te responde hace sentido entonces eso es importante ¿ves? pero entonces con esa dinámica ¿verdad? es como digamos yo estructuro esos pasos que me han funcionado muy bien a lo largo de la vida o sea gracias a Dios yo pues como les digo hace bastante tiempo me dedico a mis negocios me ha permitido crecer un montón me ha abierto un montón de oportunidades que creo que siguen abriendo o sea conforme van pasando los días siempre abren se abren cosas nuevas el conocimiento empresarial va creciendo mucho porque esto es exactamente como ¿verdad? como una gente que entrena para una maratón es exactamente lo mismo o sea tenés una condición en donde vas entendiendo muy bien cómo funciona el ciclo de los negocios por ahí ya te lesionas entonces ya también no estás tan y entonces esa lesión es que se cambió el mercado y entonces se pone complicada la cosa eso es otra cosa que me gustaría decirles y yo creo que mucha gente pues ya lo entenderá si trabajan en negocios como tal pero los negocios tienen altos y tienen bajos y creo que lo más importante es que cuando estemos en los altos vamos a administrar bien los números tomemos decisiones coherentes y conscientes para cuando la cosa esté abajo porque siempre vamos a pasar ahí a ver qué es alto y qué es bajo para cada quien es diferente pero pasamos por los dos en cualquier momento y es cíclico es como la economía eso se lo garantizo que es así y eso no es el negativo es el realista ¿verdad? porque a veces no a mí eso me va bien y sí sí está bien te va bien pero hay momentos duros que duro no significa mal tragedia sino pueden ser duros duros de que se fue tu principal cliente duros de que no está sucediendo en lo que quieres que suceda con tus nuevos clientes duro de que que llega una pandemia y te toca cambiarlo todo exactamente entonces exactamente entonces creo que eso es muy importante porque todo esto está asociado y además que toda esta estructura comercial que les digo va asociada y por eso siempre digo que termina siendo una ecuación la ecuación es consistente si uno va haciendo las cosas que se necesitan los resultados se dan empezamos a hablar desde proceso de prospección hay todo un elemento digamos de cómo nos comercializamos que no lo abordamos que también es importante ahora si las preguntas en la cabeza que no nos escuchan empiezan a aflorar y cómo lo hago pues entonces ahí hay un red flag de hay algo que no sé ir a buscar información ir a ser exhaustivo con el conocimiento que necesito porque identifica que hay algo que no sé ¿verdad? y entonces no quieres improvisar tantos detalles mira dentro de la encuesta esta que habíamos hecho a través de LinkedIn mucha gente dice es que no sé cómo presentar una propuesta comercial y eso también es un reto para todos lo importante es ir entendiendo que son pequeñas piecitas que va cerrando y conectando para ir entendiendo porque a veces las propuestas van surgiendo de las conversaciones que tenemos con nuestros clientes ¿qué es lo que el cliente necesita? ¿qué es lo que él le podemos dar? no hay un hay un podcast lindísimo con Ava Noar en este podcast de Eres Fascinante y lo sabes en donde él nos decía que las propuestas tenemos que construirlas con nuestros clientes qué importante que sepas que muchas veces no somos lo que nosotros queremos vender sino qué es lo que la gente se está acercando a nosotros para comprarnos ¿quién es ese tipo de personas que está llegando a nosotros para que nosotros podamos acomodarnos en su portafolio de servicios y poderles ser verdaderamente útiles y tener esa estructura y ese seguimiento para alcanzar esas metas a las que queremos alcanzar y prepararnos para donde queremos llegar muchas veces queremos tener clientes de un nivel más alto pero tal vez es que nuestro mensaje no lo terminamos de conocer no se lo ayudamos a entender a nuestra audiencia y quizás lo que nos está diciendo la vida es prepárate practica ponte enfrente de las personas correctas colabora complementate tal cual es más a veces el mismo cliente se da cuenta que no estás estructurado y eso le genera que no te quiere contratar eso pasa muchísimo hay gente que no contrata profesionales de ese tipo porque no están debidamente estructurados entonces su experiencia de cliente es mala entonces por eso todas estas cosas son relevantes y creo que es muy importante lo que vos visualizaste de hablar de este tema me parece súper bueno porque es algo que normalmente no se aborda tan prácticamente digamos en una conversa hay gente que te sale diciendo si esto es un sistema de ventas y claro pero a veces no se ajusta todo entonces yo siempre digo que la esencia es la magia y eso creo que puede ayudar muchísimo porque el corazón de todo negocio es la venta la comercialización como tal es la magia la estructura de eso pues también hay mucha fama de que los vendedores tienden a ser muy desordenados eso es un conocimiento popular entonces yo no creo que tenga que ser así yo creo que podemos haber vendedores ordenados y estructurados y los que no somos ordenados podemos encontrar personas que nos pueden ayudar a desarrollar procesos y esto que vos haces por ejemplo a nivel tecnológico de ayudarnos a poner estructura a ahorrar tiempos importantes eso que dijiste de la agenda que ya mucha gente lo está aplicando pero a veces yo te soy súper sincera a mí me piden a veces una oferta y hoy estoy en medio de una clase de una capacitación de un training y no me da el tiempo para poderlo hacer porque a veces estamos en este mundo donde somos toderos entonces ¿cómo tener sistemas que nos ayuden a formalizarnos teniendo claro cuál es nuestro proceso de la venta? total yo creo que eso es tan valioso y tan importante que creo que cuando se haga la tarea los números que hablamos al inicio uno después puede encontrar formas alternativas de solucionar esas cosas te pongo el ejemplo de lo que te decía yo yo tengo un asistente le pago por mes un monto determinado que no es ni siquiera un salario mínimo porque no trabaja 100% conmigo no tengo que pagarle cargas sociales ¿por qué? porque estoy en regla porque lo estoy haciendo bien porque ella me vende un servicio yo no le pido horario no le pido X y ella hace lo que yo necesito en la forma que lo necesito yo le digo hágalo cuando pueda y listo y normalmente tiene un tiempo de respuesta muy bueno entonces ¿qué quiero decirles con eso? que eso solventaría totalmente el problema de que mira necesito una propuesta ay es que estoy en el break de la charla que estés dando manda un mensaje mire ocupo que le haga una propuesta es de tanto póngale esto listo mándemela para verla y sabes que pasa Freddy que a veces intentamos hacer esos esfuerzos y cosas sencillas como tecnológicas que nos podemos unir como buscar los calendarios que estén automatizados o envíos de correos o plugins o cosas que permitan facilitarnos la vida es como lo que vos haces y lo que vos también en una de las empresas que tenés podés ayudarnos a ahorrar muchísimo tiempo grandes de los desafíos que tenemos es porque no conocemos nuestro mensaje y dudamos de nuestro mensaje y no sabemos cómo delegarlo pero una vez que tenemos la estructura y el seguimiento podemos pedirle a una empresa como la de Freddy a decirnos oye ayúdame a estructurarme ayúdame a meter en mi CRM ayúdame a ver qué es lo que tengo que delegar con la asistente virtual o quizás hasta con los vendedores que me puedan ayudar pero primero estructura y seguimiento ¿no estás claro? Tal cual ese es el resumen efectivo digamos de toda esta conversa o sea hay que estructurar hay que hacer los pasos yo le recomendaría sacar una hojita hacer ese flujo de proceso paso uno paso dos paso tres en función de lo que habías rescatado de la conversa ¿verdad? tratar de meterle al proceso tecnología y si no se sabe cómo entonces cuando se hacen los números de todos los gastos que hablamos al inicio contemplar una empresa que te pueda asesorar o ayudar o guiar ¿verdad? y si no hay presupuesto entonces ¿verdad? ir a buscar el contenido en YouTube está cargado de tutoriales ¿verdad? hay un montón de plataformas que te permiten entender un montón de cosas alrededor de la tecnología entonces ¿por qué? porque si no hacemos el uso de la tecnología nos va a salir más caro en el tiempo ¿verdad? y aparte que nos vamos a descontextualizar o sea nos vamos a quedar rezagados en el tiempo ¿verdad? porque para porque va a llegar un momento donde los competidores nos guste o no otros expositores terminen siendo posibles competidores ya van a tener esa tecnología y si yo no la tengo entonces ellos van a tener un factor diferenciador que yo no tengo y el cliente no va a sentir entonces creo que eso es muy importante a la hora de que entendamos el valor de este tema como una pieza de rompecabezas dinos una cosa si las personas que están hoy aquí escuchándonos que tú que estás aquí oyendo danos un consejo de si tienes tan solo un dólar en qué deberían invertir ese dólar o lo poquito que tengan en qué lo deberían invertir como coaches como mentores como consultores como personas que están líderes en corporativos y quieren tener un plan B en qué deberían invertir lo que tengan para invertir qué bueno bueno yo digamos si me decís que tengo un dólar obviamente estamos siendo exagerados pero lo que te diría es yo ganaría el dólar y lo partiría en varias porciones y agarraría una parte muy importante en educación del mundo de emprendedores ¿por qué? porque no es lo mismo cuando usted llega con una camiseta de un banco por ejemplo en mi caso cuando yo llamaba y decía mire le hablo Freddy el banco tal cuando la raya le habla Freddy y usted quién es entonces es es importantísimo meterle en entender cómo es ese mundo ¿para qué? para entender después cómo tienes que estructurar todo lo que hablamos ¿verdad? agarraría otro porcentaje hablemos de 25% de educación 25% para tecnología para poder utilizar que el proceso sea lo más rápido eficiente posible y de esa forma poder abarcar una mayor cantidad de posibles clientes para llegar a los números necesarios ¿verdad? otro 25% lo metería en alguien que me ayude o que me asiste porque si empiezo desde ya delegando aunque sean porciones pequeñas voy a poder lograr avanzar más rápido en ese proceso pueden haber ¿verdad? tira y encógete que no se encuentra la persona idónea lo que les diría es no se preocupen sigan caminando la van a encontrar ¿verdad? ajá y creo que otro 25% lo trataría de invertir un poquito en la marca ¿verdad? en la imagen de la marca como tal o sea que se vea bien visualmente y eso requiere requiere la inversión no solo en uno sino me refiero a inversión en todo el universo contratar a alguien en pagar ads en todo lo que mencionamos allá al principio Freddy yo sé que tu tiempo es limitado y que hemos estado aquí pasando la bomba contigo como diríamos aquí en Costa Rica pero estás invitado para una próxima edición maravillosa quiero darte las gracias por estar aquí nos hemos entretenido hemos gozado queremos seguir colaborando contigo ayudarnos a seguir construyendo que este sueño de un millón de personas en el mercado de habla hispana se conviertan en personas fascinantes y crean en ellos mismos y lleven esa sensación de que podemos ser protagonistas de nuestra propia vida y desfidámonos de la gente diciéndoles que nos encanta compartir con ustedes muchísimas gracias Catalina encantado muy amena la conversa y bueno espero que que haya un positivo genere en la gente que nos escucha agradecidísimo porque me invité nuevamente yo encantado de hablar de un poquito de lo que se sabe y si eso porta pues maravilloso y bueno nada la gente que nos escucha pues creo que llegaron hasta este punto es porque verdad les gustó bastante la conversa y hay mucho por hacer les diría no se desanimen hay mucha oportunidad en el mercado o sea cualquier cosa que se quieran plantear si están en ese paso de me voy no me quedo me voy yo diría que si usted sabe que usted está convencido convencida de su capacidad dele sin miedo nada más siga los pasos para poder ¿Dónde te siguen? bueno nos estoy en Instagram como Freddy punto asesor empresarial y mi correo es Freddy arroba asesor empresarial cd.com y mi número de teléfono es de Costa Rica es más 506 8820 8215 por todos lados me voy a encontrar por todos lados bueno muchísimas gracias a todos recuerda que eres fascinante y lo sabes con ese poder y esa capacidad de concreción de llevarnos de demostrarnos hacia dónde podemos ir y con esa prestigio que nos ayuda a elevar el estándar y ver cómo podemos mejorar nos despedimos diciéndoles hasta pronto chao chao entérate de los programas presenciales online o vivenciales en catalinaenlinea.com y deja que Catalina te cargue de energía con su entusiasmo fascinante de energía de energía de energía Gracias.